Nacimil Sucio Sucio Parece un gatito ¿Ahí? Ya un poquito Voy a servir una empanadita Me cure ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se lo comió un perro! ¡Ah! Yo conozco, yo conozco una tontita ¿Y qué es ese? ¿Y qué se llama Rebeca? ¿Y qué es ese? ¿Y qué se llama Rebeca? ¿Qué le dicen? ¡Me dicen la tontapilla! ¡Y mejor no te caes esa juega! ¡Yo conozco una tontita! ¡Eres muy diablos la tontita! ¡Jaramba a la tontapilla! ¡Virá de chingos a la corte! ¡Jaramba a la fría! ¡Eres muy diablos la tontita! ¡Es muy bien! ¡Ya! ¡Este es 18 para mí! Mi segundo terremoto ¿Tu segundo terremoto? ¿Te he tomado dos? ¡Salud entonces! ¡Cuidado! ¿Dónde está? ¿Qué compraste mami? Compré pechuguita Chanchito Carnecito de balcuno ¿Para qué? Para hacer anticuchito Para celebrar el 18 Para celebrar con el papá Sí, porque sin anticucho Sin anticucho no hay papá ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué haces hermana? Un sistema solar Estás haciendo todo el espacio ¿Y ustedes en qué están? Estamos haciendo puntitos Se llama puntillismo ¿Y por qué? Porque... Es una tarea Es ir a hablar del colegio Ah, muy bien Y la coli me está ayudando La coli me está ayudando Hoy día lo que se viene Es esto Sin estas cositas El 18 no al 18 El papá le gustaba mucho La fiesta del 18 de septiembre Me gustaba lo asado Lo anticucho Todo lo que fuera tradicional Y... Se dejaban macerando toda la noche Y... Sin anticucho No había 18 de septiembre Me mereció Yo recuerdo al papá Y después yo trabajaba como chino Comíamos Lo pasábamos Lo pasábamos bien Se sentaba en el sillón De la abuelita Y dormía toda la parada militar Y... Le echábamos talla Porque... El tata siempre hacía chistes Con él Porque como dormía Le ponía cosas en la cara Le hacía... Con sombrero Le ponía cuestiones en la casa alta Le ponía la garrafa de pina Claro De la pierna Así que después era... Era... Su chiste El chiste El papá ¿Tú te acordás del tata? Más o menos ¿Poquito? ¿Qué recuerdas tenis de él? Que yo... Cuando él era... Estaba enfermo Ajá Para... A mí no me gustaba verlo... Sufrir Así que le ponía... Así que le ponía... Los monitos Ajá ¿Te le gustaba Tommy Jerry? Ajá ¿Y a ti también te gustaba Tommy Jerry? Ajá Qué lindo No me... No me... Estoy peinado... Bañado... Se me salió el olor a humo... Y ya empezamos la... Pedía como... Es la parte... Venga el fin de semana... Escucho y yo Que lo pasamos tan bien... Lo pasamos súper bien... Y hay que irse... Mañana a tomar todo el día la rutina de trabajar... Pero estuvo rico... Sí... Lo pasamos chancho... Lo pasamos chancho... Chancho... Sí... Es la mejor fiesta para nosotros... Sí... El año nuevo es muy corta... No... El año nuevo no me gusta... Pero es curao... Y dale abrazo curao... Sí... Con realidad... Sí... Esta fiesta me gusta porque es más familiar... Ma... No sé... Vamos a ir así... Bien... ¡Oh! Los at Gamers también... Y... 새 de la prueba maracón... Y o Gracias por ver el video.